Dentro de todo se acató bien el paro, por lo menos acá estamos al 100%. El otro que está en la 158 y 2 también está al 100% que ha acatado el paro. Y bueno, estamos esperando novedades y de federación cómo va a seguir todo. En principio a las 12 de la noche recién levantaría en el corte, ¿no? Si llegan al acuerdo, sí, puede ser antes. Pero si no, también puede ser que se extienda. Para aclarar lo que solamente en camiones paran, no los autos. No, solamente es transporte, todo lo que es transporte. Lo demás está todo liberado. ¿Qué le dicen los camioneros? ¿Los apoyan el resto de sus compañeros? Sí, los compañeros por suerte entienden y también es beneficio para los compañeros. Incluso tenemos una ranchada ahí que ellos pueden desayunar, tomar mate, café. Que lo atendemos al mismo tiempo, le damos la almohada, la cena. Porque sabemos lo que es estar en la ruta y bueno, no hay que descuidarlos tampoco, ¿no? Hay gente de todos lados, de todo el país, ¿no? De todos distintos lados del país. Incluso hay gente de Córdoba también capital que está trabajando acá en conjunto con Villa María. ¿El reclamo por el impuesto a las ganancias, por las paritarias libres? Por el techo del impuesto a las ganancias, las paritarias libres. También el tema de los jubilados, que es algo muy, muy vergonzoso. Pero bueno, esperemos que esto sirva para algo y que se solucione porque nos perjudicamos todos en una palabra. ¿Qué información tenés de los cortes en el resto del país? Digamos, ¿qué evaluación están haciendo desde el sindicato? Hasta ahora es todo positivo, que eso es lo bueno. Lo que es Rosario, Santa Fe, todo lo que es el sur, acataron el paro un 100%. Es lo que tenemos comunicado hasta ahora.